Bueno, en este último vídeo de esta parte, de esta sección, insisto, que es la parte de la sección del seguimiento, ¿vale? Tú quizá viste aquí arriba testimonios y pensaste, bueno, ahora aquí va a salir Santi, va a salir Merche, ¿verdad? Va a salir Pior, va a salir Olga, va a salir las personas que estás, va a salir Marce, va a salir Mario, va a salir... No, 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 ¿vale? En este vídeo lo que te voy a hablar es precisamente la importancia de dar testimonios en tu embudo de ventas, ¿vale? En tu embudo de ventas, cuando estés haciendo ese email marketing, apaláncate si no tienes... Bueno, Sofía, no tengo equipo, entonces, ¿cómo lo hago? No importa, puedes escribirme a mí mientras no me marees, puedes decirme, oye, Sofía, ¿te parece que te haga una entrevista? Dime tú qué día te viene bien y así yo te hago una entrevista y tal. O me puedes dar tu testimonio en dos o tres minutitos, tía, enseguida que puedas ir a la playita, si me haces ese favor. Yo encantada de la vida, yo encantada de la vida. Entonces, podéis apalancaros de nosotros si aún no tenéis el resultado, ¿vale? Del equipo, de todas las personas que están dentro de los gladiadores por internet, de la persona que tú creas, oye, pues dame un testimonio, ¿vale? ¿Por qué? Porque los testimonios, de hecho en el multinivel, los testimonios son los tierres, realmente las personas, ¿vale? Los testimonios son muy poderosos, los testimonios son muy poderosos. Daros cuenta, por ejemplo, en el mundo de la nutrición, cómo te venden las figurines, ¿verdad? Cómo te venden ese testimonio. En nuestro mercado es un poquito más complejo porque tiene que ver más con el resultado, ¿verdad? O sea, económico, entonces, claro, depende de cómo no es como decir, pues dejo de beber agua, dejo de comer, ¿entiendes? Entonces, bueno, si te estás dos semanas enviando tráfico como loco, haciendo y estando súper concentrado con tu oferta irresistible y llevándolos a saco a llamadas, te puedo asegurar que sí o sí o sí o sí o sí vas a tener cierres y vas a hacer crecer tu negocio, ¿no? Entonces, luego los puedes meter a estas personas como testimonios y diciéndoles, bueno, pues has hablado conmigo. Oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te parezco yo? O sea, no hace falta que a veces el testimonio nos confundimos en este nicho de mercado. No solamente tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver mucho con el crecimiento, ¿no? Sobre todo si quieres pescar a personas que sean como tú. Entonces, bueno, personas que valoren el tiempo, personas que valoren el tiempo de los demás, personas que valoren este aprendizaje, personas que digan, joder, pues las ofertas han pegado unos curros en unos vídeos que nos lo ha dado, además todo el contexto en sí lo ha hecho para que sea duplicable, ¿verdad? Para que lo podamos ir pasando de equipo en equipo, de equipo en equipo y así podamos entrenar a más personas, ¿vale? Porque nosotros luego ya nos dedicamos a entrenar. Entonces, muy importante que tengas esta parte clara de los testimonios, porque los testimonios te van a ayudar muchísimo en tu cierre. Mira el fulano, mira el mengano, puedes cogerlo de las redes sociales, no pasa nada, ninguno de nosotros te va a decir, ah, por derechos de imagen, no, no, nadie te va a decir nada por el estilo, ¿no? Salvo que me utilices, obviamente, para otro contexto distinto, y entonces no, entonces estamos dentro de los gladiadores, estás venciendo Big Club Network, pues por supuesto, no hay ningún problema, ¿no? Entonces los testimonios realmente te van a dar una ventaja muy competitiva, muy, muy, muy buena. Céntrate en eso, enfócate, qué testimonios voy a dar, qué testimonios voy a dar, qué testimonios voy a dar, y ya verás cómo te vienen las ideas, ¿vale? Ya verás cómo te empiezan a venir las ideas, te empieza a venir la creatividad, te empieza a aparecer la gente, y ya verás que tienes un embudo súper chulo, un embudo llamándoles la atención, mostrándoles el interés, haciéndoles el deseo, con muchos llamados a la acción, para que al final logres tenerlos en llamadas, y luego los testimonios, pum, que les van a dar el empujoncito a esas personas que aún les cuesta decidir. Recuerda algo muy importante, verás, la persona que te va a comprar, la persona que está ahí en el embudo, ¿verdad? Ya sabe que te va a comprar, ya lo sabe, o sea, su inconsciente lo sabe, su inconsciente sabe que tú vas a acabar, que esa persona va a acabar comprando. Lo que no se ha decidido es todavía dar la acción, por eso el seguimiento es tan importante, porque normalmente la persona lo sabe en el primero, segundo, tercer email, esa persona ya sabe que te va a comprar, ¿vale? Pero no lo va a hacer por miedo, por las objeciones, porque aún no has sido lo suficientemente argumentativo, porque no le has dado el suficiente deseo, porque no le has matado suficiente la objeción, porque no le has hecho todavía el llamado a la acción que le dispare, ¿vale? Entonces es muy importante que entiendas que el seguimiento lo es todo, en un negocio por internet, de verdad, es en lo que más os tendríais que obsesionar, es en recibir tráfico, oferta desistible, y hacer seguimiento, y enviar emails, y enviar emails, y cuánta gente le voy a hacer, cuánta gente estoy conectada cada día, y cuánta gente, y todos los días así, todos los días de tu vida, hasta que te mueras, ¿vale? Eso es todo por estos vídeos, ¿vale? Yo deseo de corazón que os haya gustado este pequeño entrenamiento, sobre todo importante, compártelo, como ya te he dicho en el vídeo anterior, en el primer vídeo, ¿vale? Nos vemos en las redes sociales, nos vemos por ahí, chao, chao.